Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisly Marie y les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo la lectura semanal para el maravilloso signo Sagitario. Sagitario es uno de los signos que más me ha apoyado desde mis inicios. Y bueno, esta lectura es Sol, Luna y Ascendente. Para los signos Sol, Luna y Ascendente es Sagitario desde el periodo del 8 al 15 de septiembre del 2019. No puedo dejar pasar la oportunidad para agradecerles por todo ese amor, por todo ese cariño, por todo ese apoyo. Así que bueno, muchísimas gracias. A los nuevos suscriptores, bienvenidos. A los viejos, gracias por todo el apoyo. Otra cosa que les quiero recordar es que las lecturas de septiembre están ya en el canal. Ustedes pueden buscar en el playlist, ok, del canal. Lo hice así porque bueno, muchas personas dicen que no lo encuentran. Así que bueno, vamos a ver mis espíritus que no sé yo, sino ustedes. Contéstenme todo lo que yo quiera saber, debélenme el futuro para Sagitario. Vamos a ver. Bueno, lo primero que yo estoy viendo aquí es que Sagitario puede estar viajando. Algunos se pueden estar mudando, otros se pueden estar como viajando de placer. Sagitario va a tener un hecho curioso quizás con algo que encuentre en su casa que le tenga que dar o sacar con una escoba. Puede ser una araña, puede ser una cucaracha, pero algo, algo que lo va a asustar o la va a asustar un poquito y puede estar como tratando de intentar sacar una plaga. Otra cosa que estoy viendo aquí vamos a ver, es que usted va a tener un hecho curioso con un bastón. Usted va a tener un hecho curioso como con un bastón. Lo puede ver, lo puede soñar, lo puede encontrar, puede ver una persona con un bastón. Usted le puede estar dando la espalda a una persona de su pasado. Es como que sabes que ya no te necesito más, ya quiero empezar mi vida sola o solo. Vamos a ver, tiene que tener cuidado con la traición de una mujer. Aquí está saliendo que usted puede pensar que tiene una amiga, que es bastante sincera o sincera, bueno, una amiga o un amigo, ¿ok? Porque estas consultas son generales. Y me está saliendo que usted está rodeado de víboras. Me está saliendo que no solamente es con una sola persona, sino son varias. Personas que te dicen buenos días, que te dan una buena cara. La verdad es que tienen que tener cuidado con personas que cambian de piel, es lo que mis espíritus me dicen. Aquí me está saliendo la letra A. Ustedes definitivamente van a conocer a alguien con letra A. O pueden llegar a tener un hecho curioso con una persona de letra A, que ustedes la conozcan o lo conozcan y se sientan bastante atraídos o atraídas a ustedes. A ustedes le puede llegar también un amor con letra A. Está esto cerca de Cupido, así que ustedes pueden ser flechados por el amor. Perdón, discúlpenme. Pueden estar siendo flechados por el amor y bueno, pueden conocer una letra A. Aquí está saliendo el número 5, aquí está saliendo la letra R. Ustedes tienen que tener cuidado porque pueden estar siendo víctimas de una pelea o pueden estar viendo una pelea. Y bueno, muchos espectadores pueden estar viendo, así que cuídense en todo lo que tiene que ver del trabajo, cuídense en la familia y todo ese tipo de cosas. Otra cosa que está saliendo aquí es como si fuera, aquí me vuelve y me sale lo mismo, una pelea. Cuídense con una persona de letra M. Si usted tiene una pareja con letra M, si usted tiene un compañero de trabajo, si usted tiene lo que sea con letra M, cuídese porque esta persona le puede traer un chisme o un problema o una pelea. Sagitario va a tener un hecho curioso con árboles. Es como si usted se va a sentar en la naturaleza y se va a sentar recostado o recostada de un árbol. Y bueno, puede ser un árbol bastante grande. Esto también va a ser como que muy positivo y es muy recomendable para Sagitario en este tiempo que usted comparta y usted se nutra de esa energía de la naturaleza. O sea, estar a la sombra de un árbol y estarse recostando en el tronco de un árbol, abrazándolo también. Pero bueno, la imagen que me están presentando aquí es que usted se va a estar sentando a la sombra de un árbol y usted se va a pegar del tronco y eso va a ser bastante positivo porque es como si ustedes se van a nutrir. Aquí aparecen ustedes como leyendo debajo de un árbol y bueno, esto va a ser bastante positivo para ustedes. Pueden tener un hecho curioso con encontrar algún perrito que esté desamparado o que un perrito vaya a su casa. Bueno, lo compren o lo que sea. Vamos a ver qué más. Definitivamente usted va a conocer una persona de Tauro y una persona de Aries. Estas personas van a ser bastante importantes para usted. Aquí está una persona que va a sentir amor y atracción a primera vista por usted. Se va a quedar como encandilada o encandilado. Usted puede tener un hecho curioso con una moto, con una motocicleta. La puede ver, la puede soñar o se puede montar. Aquí está saliendo el número 17. Apúntense esos números porque muchas personas me escriben que se ganan bastante dinero. Aquí está saliendo el 51. 31. Tiene que tener usted bastante cuidado con una persona que es bastante demoníaca para el día 7 y, perdón, para el día 13. Aquí está saliendo un número que ustedes pueden ganar bastante dinero. Está el 13 y está volteado el 31. O sea, conviven esos números para que ganen bastante dinero. Está saliendo el 12, está saliendo el 120 y el 121. Apúntenlo. Muchas personas me llaman y me dan la buena noticia de que ganan bastante. Usted va a tener un hecho curioso con pesca. Puede estar pescando, lo pueden invitar a pescar, lo pueden invitar a jugar golf. Usted puede conocer una persona bastante importante en situaciones así como pesca o juegos de golf. Definitivamente, o usted va a estar pescando o va a estar viendo una persona que está pescando y que le produce bastante alegría recoger peces. Vamos a ver. Sagitario tiene que trabajar un poquito con sus caminos porque en general están un poquito como cerrados. Tienen que trabajar con magia para que logren sus metas. Las mujeres principalmente tienen que tener bastante cuidado con no depilarse o delinearse las cejas de más porque aquí me están saliendo cejas como diferentes. Así que tengan bastante cuidado con eso. Aquí me está saliendo que van a tener un hecho curioso con un gato. Cuidado con peleas. Aquí vuelve y sale que ustedes pueden ser víctimas de algún tipo de pelea. Puede ser descubierta una infidelidad. Ustedes la pueden estar mirando. Una persona que lo golpee o que ustedes golpen. cuídense con peleas, la verdad, porque no está para esto para nada bonito. Aquí me vuelve y me sale una persona demoníaca que tiene mucha envidia. Es una persona que está representada por, está caracterizada y representada por esta maldad. Vamos a ver. Sagitario va a tener como un déjà vu. Es como si ustedes van a pensar algo o van a soñar algo y ustedes lo van a ver sumamente rápido en su vida. Así que activen todo lo que tiene que ver las meditaciones, las visualizaciones y sus deseos porque tienen muchas posibilidades de conseguir todo. Vamos a ver qué más. Usted puede tener un hecho romántico y curioso debajo de un árbol. Aquí está saliendo. Usted puede salir a pastear con una persona que lo invite o la invite. Vamos a ver. Aquí está saliendo la letra J y está saliendo la letra Y. Usted va a conocer personas con estas iniciales. Usted va a tener un hecho curioso con algún tipo de bicicleta o con algún tipo de artefacto que tenga ruedas. Usted se puede montar encima de eso y puede estar intentando rebajar o tonificar sus piernas. Aquí está saliendo la letra S. Está saliendo el número 58. Está saliendo que va a tener un hecho curioso como con un pedacito de madera en forma de Y. Vamos a ver. La Y y la J está saliendo mucho para ustedes aquí. Vamos a ver qué más me dicen mis espíritus. Usted va a tener un hecho curioso como una luciérnaga o con algún tipo de animal que sea como volador así como si fuera una bueno una luciérnaga pero me están hablando de estos animalitos que son rojos y que tienen puntos negros que vuelan. Puede ser también una esperanza, un grillo de estos que son verdes. Es como que eso se le va a pegar a usted o va a entrar a su casa y eso le va a traer un deseo. O sea animales que son mágicos y mitológicos es como que le vienen a traer el anuncio de un deseo a su vida. Usted puede estar teniendo algún tipo de antojo de comer langosta o puede estar comiendo. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de Marsella. Vamos a ver Sagitario, 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 Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver. Vamos a ver mis espíritus que no son las cartas que hablen sino ustedes. Por favor revelenme el futuro de Sagitario. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Hasta ahora no ha salido positivo. Vamos a ver. Tienen que tener cuidado por chismes, por traiciones, por malas noticias. Tienen que tener bastante cuidado con problemas de dinero, cómo se administran. Se pueden estar viendo cortas o cortos. Vamos a ver qué más. Usted va a recibir una muy buena noticia relacionado puede ser con un trabajo. Puede ser que ustedes la acepten o lo acepten en una escuela, pero pueden ser también que le hagan una propuesta de trabajo. Para las personas que están solteras tienen que tener bastante cuidado con una persona de tierra. Esta persona siente mucha atracción sexual por ustedes, pero le puede traer como problemas. Así que tienen que tener bastante cuidado. También es posible que por una reunión social o por una reunión de trabajo o lo que sea, a su vida a usted le llegue una persona con bastante dinero que le puede dar una posición económica bastante buena. A usted la fortuna le puede estar llegando por amores en este periodo. Así que eso está bastante bien. Vamos a ver. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de la baraja española. Vamos a ver Sagitario, 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 Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver. Cuidado con traiciones, con traiciones sociales, con amistades. Aquí está saliendo bastante entradas de dinero. Esto es bastante positivo. Algunos de mis queridos Sagitarianos o Sagitarianos pueden tener lágrimas por amor. Lamentablemente salen peleadas en su casa. Si usted tiene una relación puede salir infidelidades y puede salir un corte por infidelidades porque usted lo descubra o a usted la descubran. Usted puede tener la posibilidad en esta época de como conseguir un triunfo económico a través de la sociedad. Usted puede quizás estar saliendo con un amigo o con una amiga y esta persona le puede estar ofreciendo, asociarse o ofreciendo algún tipo de trabajo. Así que eso está bastante bien. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de Raider. Vamos a ver. Vamos a ver Sagitario, 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 Sol, Luna y Ascendente. Te lo dejamos por aquí. Vamos a ver Sagitario, 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 Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver. Aquí está saliendo que bueno para ustedes le viene a su vida una persona de fuego que los va a ayudar mucho económicamente. Es como que ustedes el triunfo económico que ustedes habían estado esperando y anhelando le viene a su vida por una persona de fuego. esta persona les va a ayudar mucho con trabajo, con economía y bueno no solamente va a ser como una relación pasional y de amor sino una relación que los va a ayudar mucho a ustedes comercialmente. La rueda de la fortuna gira a su favor y viene a través de una persona de fuego. Así que todas las personas que ustedes conozcan de fuego, si ustedes tienen un nuevo amor o lo que sea denle la oportunidad porque va a ser bastante positivo. Aquí está saliendo que incluso esta persona se puede sentir bastante deslumbrada o deslumbrado por ustedes, que le puede estar haciendo regalos y le puede estar como demostrando su amor. Aquí está saliendo también que bueno puede venir una persona de aire con la cual ustedes van a tener un triunfo pero con quien sale una relación estable es con la persona de fuego. Esta persona le puede estar abriendo a ustedes camino para trabajos o para estudios. Ustedes pueden estar tratando de conseguir un trabajo o los que tienen trabajo como fijo pueden estar conociendo a una persona o un jefe o una jefa se puede estar interesando en ustedes y denle la oportunidad porque la verdad es que sale mucha abundancia y salen muy buenas cartas oportunidades mejor dicho a través de esta persona. Vamos a ver que me dicen mis espíritus a través del tarot de las sombras. Vamos a ver. Mis espíritus que no son las cartas que hablen sino ustedes. Por favor devélenme el futuro para Sagitario. Bueno, vamos a ver. Sueños que se hacen realidad. Ustedes terminan un ciclo, entran en otro. Cuidado con la envidia. Muchas personas la quieren ver o lo quieren ver mal. Tienen que tener mucho cuidado con eso. Lo quieren ver lentos o lo quieren ver destruidas o destruidos. Sale que usted va a vencer esto. Sale penas de amor para algunos. Acuérdense que estas consultas son generales. Ustedes pueden estar sintiéndose solas o solos aunque tengan pareja. Ustedes tienen que aprender a avanzar con su parte negativa, su parte positiva. Está saliendo que muchas personas, Sagitario está rodeada o rodeado de personas que no lo quieren ver bien o no la quieren ver bien. Es como que se están tejiendo una trampa para atraparlo o atraparla. Entonces tiene que tener bastante cuidado. Limpiezas con cítricos pueden ser bastante positivas en este periodo. Pueden buscar por el canal. Hay muchas limpiezas. Y bueno, hay limpiezas también con cítricos. Así que mucho, pero mucho cuidado. Vamos a ver. Vamos a ver, por favor, débelenme el mensaje de los ángeles para Sagitario. Vamos a ver. Por favor, débelenme el mensaje de los ángeles para Sagitario. Sol, luna y ascendente. Vamos a ver. Leila. Convive en soledad con la naturaleza meditando tus deseos e intenciones. Pide a los ángeles que te ayuden a obtener una perspectiva positiva. Bueno, lo que le estaba diciendo anteriormente que les sale. Como si ustedes van a estar debajo de árboles meditando, nutrirnos a la energía o lo que sea. Arcángel Gabriel. Tu misión en la vida es muy importante. Está relacionada con la comunicación, las artes. Por favor, no permitas que tus inseguridades te detengan. Yo te ayudaré. Vamos a ver. Paciencia. Es tiempo de aprender, estudiar y compartir información. Disfruta que eres estudiante porque en el futuro resumirás tus conocimientos con acción. Gracia y Antonieta. Para que sane esta situación, escucha con compasión el punto de vista de otra persona. Daniel. Soy el ángel del matrimonio y en este momento estoy ayudándote. Chantal. Un nuevo romance es inminente, ya sea con un recién llegado o la pasión volverá a encenderse en tu relación actual. Ábrete para dar y recibir amor. Muy lindos los mensajes de los ángeles, como siempre. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver qué dicen los daditos. Para mis queridos sagitarianos y sagitarianas. Vamos a ver el día dorado. Ups. Se cayó la brujita. Y eso que no estamos en Halloween todavía. El día dorado, bueno, ha salido el 5. Así que le pueden sumar el 5 al 8. Vamos a ver cuáles son los números de la suerte en este periodo, 221. El día más positivo para sagitario. Luego del día dorado, ha salido el 2. Le pueden sumar el 2 al 8. Viene siendo el 10. Vamos a ver los signos más compatibles para sagitario. Van a ser libra y acuario en este periodo. Y los menos compatibles van a ser sagitario y cáncer. Cuidado, eh. Cuidado con personas con su mismo signo. Así que bueno, hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de sagitario, sol, luna y ascendente. Espero que la lectura les haya resonado. A los nuevos suscriptores, bienvenidos y bienvenidas. Y bueno, si me siguen y si me apoyan, muchísimas gracias por el apoyo. Recuerden buscar su lectura del café que ya está en el canal para todos los signos para el mes de septiembre. Así que muchísimas gracias por su apoyo. Muchas bendiciones. Bye, bye. Bye, bye.